Desde el inicio de mi campaña, la campaña de todos ustedes hace una campaña de propuestas. Y hoy doy a conocer las 8 del 8. Estas 8 propuestas serán el eje rector del próximo gobierno que estaremos encabezando con la confianza y el apoyo de todos ustedes a partir del 1 de noviembre. Primera, el dinero de la gente es sagrado. Llegaremos al gobierno a no robar, a administrar su dinero con honestidad y entregar buenas cuentas. Estaremos haciendo un uso eficaz, eficiente, honesto y transparente del dinero de todos ustedes. Segundo, recuperaremos la tranquilidad. Garantizaremos la seguridad tuya y la de tu familia para que vivan en paz. Combatiré la corrupción. Implementaré programas de prevención del delito y también, de manera importante, la profesionalización de los cuerpos policíacos. Tercero, nuestra obligación es ayudar. Apoyaré de manera decisiva a todos los grupos vulnerables que existen en nuestro Estado, generando las condiciones para que todos tengamos una vida digna. Cuarto, el poder en mano de los ciudadanos. En un buen gobierno, al ciudadano se le escucha y forma parte de las decisiones. Por eso, a los tres años de mi gobierno, estaré sometiéndome a la revocación del mandato. Quinto, nuestra prioridad es la salud. Garantizaremos servicios y atención de calidad con una infraestructura digna. Sexta, recuperemos nuestro pequeño gran paraíso. Un gobierno responsable es aquel que motiva el desarrollo y el crecimiento de su Estado, pero cuidando el entorno ambiental en el cual todos vivimos. Séptima, gobernamos escuchando a los ciudadanos. Un buen gobierno es aquel que escuche de primera mano las opiniones de la gente y, en base a eso, toma la mejor decisión. Por eso, estaré regresando y atendiendo de manera directa las necesidades de todos ustedes. Octavo, cambiemos la historia con educación y cultura. En nuestro gobierno, ningún niño y ningún joven quedará sin acceso a la educación por falta de recursos. Impulsaremos, como nunca antes, las actividades culturales en todas sus manifestaciones. Con estas ocho propuestas y saliendo a votar en libertad este 7 de junio, estaremos recuperando la tranquilidad, la esperanza y la grandeza de nuestro Estado. Movimiento Ciudadano